Es súper importante mandarles un abrazo especial a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Este espacio es para ustedes, soy de ustedes. Pues por eso, Dani, abrimos la urna de pensamientos, porque nosotros queríamos oír a los niños y niñas de Colombia y me han mandado un montón de mensajes en donde el eje central o la pregunta que les teníamos, ¿cuál es tu pensamiento, idea, propuesta sobre qué esperan que sea este país después del COVID? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo se lo proyectan? Entonces vamos a leer algunos de los mensajes. El primer mensaje es de Cristian Eduardo. Me gustaría que mi familia y el país valoraran más la vida, la salud y cuidarse más y estar unidos. Vital que en su casa se sienta seguro y que invite a sus papás, a quienes lo están cuidando, a unirse en esa educación inicial. Acá hay otra, Aleska, de nueve añitos de La Guajira, dice, comienzo a soñar muchas veces dormida y otras con mis ojos abiertos. Me voy por un camino de felicidad porque veo un sol con mucho brillo. A todas las familias unidos, los niños felices en la escuela, los abuelos caminando por las calles, conversando con sus amigos, como siempre los padres en su trabajo como antes y sin tristeza por los seres amados. Aleska, de nueve años, nos invita a todo Colombia a que seamos realmente distintos, a que dejemos las agresiones y a que trabajemos un poquito más desde el amor. Wendy nos dice, para mi parecer lo que nos deja esta pandemia es que la familia se unió más, se entiende mejor, hay más apoyo y esperamos que seamos así después que todo esto pase. Mensaje para nosotros los padres de familia, después de la pandemia, seguir conectándonos pero con nuestros hijos, con sus sentimientos, con sus pensamientos, con sus miedos, con sus frustraciones y con sus alegrías. Vamos a leer a Alejandra González de Casanare, tiene 24 años. Yo espero que su familia esté completa para cuando se termine el COVID y esperamos que todos estemos sanos y llenos de vida. Sería bueno que todos tuviéramos un empleo digno para poder sostener a nuestras familias. Pues Alejandra, quiero decirte que en la juventud está la proyección de este país. Por eso, por ejemplo, desde el ICBF abrimos empleo joven, que estamos invitando a los que sean ocupados solamente por jóvenes entre 18 y 28 años, que tengan un título, que nos puedan ayudar a transformar a Colombia. Aquí tengo la dirección de todas sus casas, les llegará una nota mía con todo el amor infinito y con esta empatía que nos une y esta solidaridad. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.